Hola hermosas, esta puntada se llama mosca. Es una puntada muy fácil y muy bonita. La puedes utilizar para mantas de bebé, para bufandas, para cuellos, para chalecos. Es super fácil. Hermosa, hermosas, si quieren ver el tutorial, siganme en mi canal, Nancy Magno, y ahí encontrarán la explicación. Bueno hermosas, espero que estén bien. Hasta la próxima. Y suscríbanse al canal, no se les olvide. Denle like y activen la campanita para que yo siga subiendo más videos. Y compartan. Gracias hermosas por su apoyo. Bye.